Muchísimas gracias, mi mayor, por esta introducción, muy buena. Lo importante es que estos conceptos, que son difíciles para la mayoría de las personas, sean explicados de una manera en que todos podamos entenderlo. Y precisamente para ahondar un poco más en estos conceptos, tratar de hacerlos un poco más claros, nuestro compañero de staff, Johan Herrera, a quien le doy un gran saludo de bienvenida, nos va a continuar y nos va a hacer precisamente una pequeña, una introducción un poco más representativa de lo que son estos conceptos físicos. Vamos a hablar concretamente de la física relacionada a este tema. Entonces, ante todo, bienvenido Johan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más y adelante, pues por favor. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, para empezar a entender el tema, lo más sencillo que podemos como dividir esto es entender simplemente que cuando hablamos de electromagnetismo, estamos hablando básicamente de ondas. Eso es tan simple como eso. Creo que todos en la vida hemos conocido el punto en el que cogemos una piedrita, la tiramos en el agua y esa piedrita genera una disrupción en la tensión superficial del agua y nosotros vemos cómo se expanden esas ondas. Haciendo esa comparación, podemos entender otros conceptos un poquito más complicados. Todo tipo de radiación electromagnética también son ondas, ¿no? Cuando mi mayor está hablando que incluso la luz, sí, claro. Entonces, cuando hablamos de luz visible, estamos hablando de ondas en el espectro de los petahertz, las ondas de radio, que son las que más son utilizadas dentro de la guerra electrónica, están en el orden de los gigahertz, que son mucho más bajas. Para entender, por ejemplo, entonces, todo este tipo de ondas se entiende matemáticamente como ondas sinusoidales. No sé si recuerden de pronto las clases del colegio. ¿Qué son las ondas sinusoidales? Si no, pues, acuérdense, simplemente son estas que uno dibuja la ondita que viene sobre un plano y tiene como una corbita arriba y una corbita abajo. Esto es una onda sinusoidal. Y cuando tenemos esa onda sinusoidal, entendemos que arriba tiene una cresta valle y abajo la cresta negativa. Es lo mismo que cuando miramos en el agua, nosotros la estamos irrumpiendo y en el agua la parte que está elevada, esa sería la cresta, y la parte que está más abajo, esa sería la segunda la cresta. Ahí, pues, obviamente ya tenemos concepto, listo, tenemos una onda. Para entender, esa onda se desplaza a través del tiempo. Ese es nuestro vector principal del desplazamiento en tiempo y ahí ya estamos entendiendo el concepto de tengo la onda, esa onda se desplaza a través de un tiempo. En ese tiempo, ya estamos hablando de los hercios, que es la unidad de medida de las ondas. Cuando hablamos de radio, si no has escuchado las emisoras, esta emisora transmite 1700 gigahertz. Los megahertz son incluso una medida todavía más baja que los gigahertz, que es lo que nos interesa en guerra electrónica. Ahí hay conceptos que, pues, hay que revisitar. Obviamente, ley de Gauss, ley de Paradell, también ecuaciones de Maxwell, pues, obviamente, no nos vamos a meter con ninguna de esas cosas, pues, eso ya es profundizar demasiado y eso no vale la pena. Sino simplemente que tengamos muy claro que, si estamos hablando de una onda, esa onda a través del tiempo se mide de esa manera. Esa onda puede ser que, en un segundo, por decir algo, yo tengo una onda, entonces sería, ese desplazamiento yo le pongo una unidad de medida. Si en esa misma unidad de tiempo yo tengo más ondas, esa onda es más alta en frecuencia. La frecuencia con la que se repite la onda a través de ese tiempo, ahí es cuando hablemos más adelante de frecuencia, a eso se refiere. Entre más alta la frecuencia, obviamente es más alta la onda. Cuando estamos hablando también de longitud de onda, estamos hablando exactamente de eso, entonces, para que no se vayan a confundir sobre ese pedacito, la longitud de onda no es sobre el desplazamiento en el tiempo, sino qué tan arriba llega la cresta y qué tan abajo llega la cresta de la onda. Eso también son tipos de energía diferentes. Si la onda tiene crestas y muy altas, estamos hablando de una mucha mayor cantidad de energía, cuando son crestas más bajas, es una menor cantidad de energía. Eso es todo. Para hablar de otro tipo de cosas, por ejemplo, absolutamente todos los materiales son, o pueden bloquearlas, o las absorben, las ondas de radio, de las que estamos hablando. La mayoría de los metales son susceptibles de recibir esos tipos de ondas de radio, por eso nosotros, las antenas de los radios viejos son metálicas para eso. Imaginémonos que la antena de radio está emitiendo una vibración. Esas son las ondas. Las ondas se esparcen a través del aire y esas ondas, cuando llegan al metal, lo hacen vibrar, y esa vibración se transforma en corriente eléctrica. Eso es básicamente como muy por encima, pero creo que en el momento ya tenemos claro los conceptos que son frecuencia, cresta, energía. Pues que podemos aplicar después y que son los que nos interesan. Por ejemplo, cuando estamos hablando tanto de la famosa tecnología STELT, parte de la tecnología STELT, por ejemplo, son los tipos de materiales que se utilizan en la construcción del avión. Si yo tengo un radar que está emitiendo una onda y esta no regresa al radar, el radar no está viendo nada. Entonces, si digamos mi avión absorbe todos los anchos de banda de la onda que yo le estoy enviando, mi avión sería invisible al radar. Esa es una de las partes de la teoría de un avión STELT. Por ejemplo, la otra es la geometría. Todos hemos visto, por ejemplo, los experimentos con láseres, con luz, donde yo apunto un láser, este en un espejo se refleja. Cuando hablamos de esa reflexión es cuando estamos hablando de la detección de un objeto. Ya puede ser por ecolocación, hablando de un submarino, o puede ser de reflexión simplemente cuando estamos hablando de un avión o de otro objeto fuera del agua. Allí también tenemos que tener otra suerte de conceptos clarísimos y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas ondas de radio tenemos que tener muy claro que estamos hablando de ondas electromagnéticas y como tal, esa es una sola de todas las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Cuando hablamos de electromagnetismo tenemos que tener presente que siempre donde hay electricidad hay magnetismo, siempre donde hay magnetismo hay electricidad. A eso se refiere a que si yo tengo un imán, yo lo exito de cierta manera, puedo obtener una corriente eléctrica o puedo hacer todo lo contrario. Es lo que hacemos con un dinamo cuando generamos energía o cuando yo le aplico corriente eléctrica al dinamo, puedo tener un motor. Es más o menos eso. Si este video es de tu agrado y quieres apoyar económicamente a Info Militar Colombia para la creación de más y mejor contenido, recuerda que los links están en la descripción de este video. Gracias por apoyarnos. Bueno, sí, muchas gracias Johan. Me parece que pues la profundización de estos conceptos igual la vamos a ir teniendo mientras avancen estos programas, pues ya cosas muy puntuales, pues ya iremos ampliando un poco más cada uno de los conceptos. En estos momentos entonces le doy la bienvenida a mi capitán Nelson Ortega, a quien le agradezco mucho por estar aquí con nosotros una vez más, ex oficial de la Armada de la República de Colombia, ex ARC, que sirvió en algunos de nuestros buques más importantes, incluyendo la fragata independiente. mi capitán es especialista en guerra electrónica y precisamente nos va a introducir en este tema tan especial. Es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero que sin embargo, como pues vamos a ir avanzando entonces en este momento pues vamos a tener una introducción, una introducción a lo que es la guerra electrónica ya desde el punto de vista más profesional dentro de las Fuerzas Armadas con un verdadero especialista en guerra electrónica. Entonces, ante todo, le doy muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bienvenido mi capitán Nelson. ¿Cómo ha estado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!